Este museo fue creado en el año 1982. Alberga el proceso cultural de todos los estados de la República Mexicana. Su propósito fundamental es documentar, difundir y estimular las iniciativas de los creadores de las culturas populares de México, tanto rurales como urbanas, por medio de exposiciones y actividades artístico-culturales. Es un escaparate de las riquísimas expresiones de la cultura mexicana. Se localiza en el Centro Histórico de la Alcaldía Coyoacán, uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de México. Dale clic aquí arriba para conocer más de Coyoacán. El museo se encuentra dentro de inmuebles catalogados como monumentos históricos. Posee seis áreas dedicadas a la exposición y difusión de diversas manifestaciones populares y culturales del pueblo mexicano. Las exposiciones son temporales e informan sobre los valores y las formas de vida de los diversos grupos culturales del país. Héroes y cicatrices Son colecciones o cuadros de hechos comunes de compañeros y hijos de policías federales que han creído en cumplimiento de su deber. Se les cuento la historia acerca de que todos somos polvo de estrellas y cuando fallecemos pasamos a formar parte de todas ellas. Nos van a ver parte de cada una de las publicaciones. Algunas obras en donde vienen las manos de los chiquitos que llevaron a cabo todas las obras. Los compañeros que ellos son de compañeros que han perdido alguno de sus tiempos tratando de salvar a las otras personas. Funciona también como centro cultural, ya que cuenta con varias salas de exposiciones, un auditorio y dos patios para diversas actividades, como obras de teatro, presentaciones de libros, conciertos, ventas de artesanía, gastronomía, etc. Así, tenemos justo a la entrada una bonita construcción que hoy es la Sala Cristina Payán. Es un edificio porfiriano en la que resalta un torreón. Esta casa es actualmente la fachada principal, en cuya parte baja se encuentra en nuestros días la Sala Cristina Payán, donde se realiza una gran cantidad de exposiciones a lo largo del año. A un costado se encuentra la tienda Librería Educal. En el patio de la entrada se exhibe una obra representativa de arte popular mexicano, conocida con el nombre de El Árbol de la Vida. El Árbol de la Vida La segunda construcción, en lateral derecha a la entrada, tiene el nombre de Quinta Margarita. Este terreno perteneció desde 1734 a la iglesia de San Juan Bautista. Y posteriormente, gracias a las leyes de reforma, pasó a ser propiedad de la nación en el año de 1860. Actualmente la Quinta Margarita se compone del patio que lleva el mismo nombre, de la Sala María Sabina y de las Galerías Quinta Margarita. Al fondo se encuentra la Sala Guillermo Bonfil Batalla, construido entre los años 1982 y 1983 por el arquitecto Santiago de la Torre. Consta de dos plantas, en la parte alta se ubican las oficinas, y en la planta baja, la sala más grande, se realizan exposiciones de una gran variedad de temas sobre la cultura mexicana. Esta sala lleva el nombre del fundador del museo, el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. Los patios, llamados jacarandas, moctezuma y el patio central, son escenarios de diferentes exposiciones y venta de productos, como artesanías y comida de gran variedad, por supuesto tradicional mexicana. Este lugar es ideal para conocer más sobre la cultura mexicana, un lugar que sin duda debes visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!